Bueno, buenas tardes. En primer lugar, también quería agradecer al Instituto de Aroto Roja la oportunidad de venir a contar o a informar sobre las cosas que están ocurriendo en Europa, que pueden afectarnos en medio plazo también aquí en España, y agradecerles el que creen estos cursos en los que cada año, bueno, pues distintas personas pueden irse acercando o conociendo mejor lo que ocurre en el campo de la acústica en la edificación. Yo voy a hablar esta tarde. Básicamente, el título tiene tres partes. Hace una mayor calidad acústica en los edificios, propuestas de calificación acústica en los edificios y otras iniciativas. Y con ese título, pues tal cual, desarrollado la presentación, va a tener un poco estos tres ejes. ¿Por qué es importante fomentar una mayor calidad acústica en la edificación? ¿Qué hay en otros países en este sentido? Y otras nuevas iniciativas. Bueno, aunque alguna de las cosas que yo pueda contar aquí siempre pienso que la audiencia cambia o puede cambiar de año en año, y que no todo el mundo sabe todo lo que uno cree que sabe. Entonces, me parecía interesante empezar contando que el problema del ruido, en realidad empieza a desarrollarse normativa que proteja al ciudadano frente al ruido cuando se establece una correlación directa entre el ruido y los efectos sobre la salud. Bueno, yo pongo ahí una transparencia de una referencia encontrada en 2002 en la que ya hay evidencias claras de que el ruido produce efectos sobre nosotros a un nivel consciente y a un nivel inconsciente. O sea, cuando estamos dormidos y hay ruido se produce estrés, se producen elevaciones de tensión, incluso generamos menos defensas. Hay muchísima información sobre esto. El kick-off o donde empieza a estudiarse esto de verdad es en el mundo del ruido ambiental. Se empieza a estudiar los efectos del ruido impuesto desde el trabajo ambiental sobre la salud. Pero a la postre llega también al ruido en los lugares donde vivimos o donde trabajamos. En 2004, la Organización Mundial de la Salud lanza un estudio que está relacionado directamente con vivienda. El título es un análisis sobre las viviendas y cómo el estado de las viviendas afecta a la salud de los ciudadanos. O sea, no es solamente un estudio de salud, sino salud relacionado con las condiciones en las que vivimos. Y en su informe final habla de los efectos y la posibilidad que tiene el ruido de generar enfermedades en los ciudadanos. Y en ese informe se ve que las quejas o las respuestas de los ciudadanos ponen los problemas debidos al ruido de tráfico casi del mismo orden que los problemas y molestias asociados al ruido en las viviendas por nuestros vecinos. En inglés se habla siempre del neighbor noise, de alguna manera. Entonces, en esta diapo está marcado en rojo lo que está relacionado con ruido exterior, con ruido ambiental, y en azul lo que está relacionado con ruido en el edificio. La realidad es que cuando nosotros estamos en el edificio estamos afectados tanto del ruido de nuestros vecinos o instalaciones, como del ruido exterior, pero bueno, este enfoque era un poco pensado en el ruido que genera el propio edificio, no el ruido ambiental. Pero se ve que es un problema de la misma magnitud prácticamente que el ruido exterior. Bueno, aquí lo mismo, estamos hablando de cuántas veces usted no ha dormido bien debido al ruido de la vivienda, del vecino, del que tiran de la cadena o de que se levantan temprano o le oyen la tele, y se ve que lo mismo, el ciudadano se queja en igual magnitud de una cosa o de otra. Entonces, esto hacia donde llevo el discurso es decir, sí, tenemos que protegernos fachadas, tenemos que reducir el ruido ambiental, pero tenemos también que protegernos lo que es el edificio de vecino, instalaciones o cualquier otra fuente de ruido. Entonces, una de las conclusiones que a mí me gusta mucho poner siempre cuando empiezo a hablar de este tema es que en este informe escriben esta frase diciendo que se ha prestado poca atención al ruido en la vivienda debido a los vecinos, por así decir, y que el efecto de las molestias que generan este tipo de ruidos es del mismo nivel que lo que genera el ruido ambiental en cuanto a estrés, insomnio, irritabilidad, cansancio, toda esta serie de efectos. Y, como digo, muchas patologías, hay muchísimas, si a alguien le interesa o quiere estudiarlo, hay muchísimas publicaciones sobre los efectos del ruido en la salud. Además, si uno hace un estudio, bueno, se me ha olvidado lo más importante. No me he presentado y no he presentado a mi coautora. Entonces, hago un paréntesis porque es de justicia y además gran parte de la información que aquí hay es suministrada por la profesora Birgit Rasmussen, que es de la Universidad de Copenhague, de Alborg University en Dinamarca. Y, bueno, pues las dos somos responsables de este trabajo. Ella vive allí, no puede venir a dar una charla aquí con facilidad y además no la daría en castellano. Entonces, el trabajo es conjunto. Me he acordado al ver esta diapositiva que además me la ha proporcionado ella, entre otras muchas cosas. Entonces, esto es un estudio un poco de cómo se vive en Europa en viviendas, en pisos o en adosados o en viviendas aisladas. Entonces, tenemos marcadas en la diapo cómo es en España y cómo es en Dinamarca. Y veis en rosa la cantidad de población que vive en pisos, que son normalmente los que más problemas de ruido de vecinos tenemos, porque si estuviese en una casa aislada no hay tanto y si vives en adosados, pues un poco menos. Pero la población que vive en pisos en España es muy importante, es del orden según refleja aquí, entre pisos y casas adosadas del 85%. Y se estima, hay estudios hechos, que aproximadamente en Europa hay unos 50 millones de personas que de alguna manera su vida cotidiana en sus casas, no en su trabajo, está afectada por el ruido. Tienen molestias e irritabilidad o no pueden descansar debido al ruido. Además de todo esto, además de la correlación directa del ruido sobre nuestra salud, hay otra razón importante para que se intente mejorar la calidad acústica de las viviendas, que es el derecho que tenemos todos a poder estar a gusto en nuestras casas. Tenemos derecho a poder estar en familia, hacer una fiesta sensata, ver un partido de fútbol o escuchar música. Tenemos derecho a leer en silencio, sin escuchar esa actividad social que está haciendo el vecino. Y tenemos derecho a hacer cualquier tipo de actividad, por supuesto no de discoteca, pero actividades sociales que son un poco más ruidosas y que tenemos que poder hacerlas sin molestar al de al lado. Entonces, eso lo llamamos, que mi casa es mi fortaleza, pasamos muchas horas en nuestra casa y tenemos que poder estar a gusto y poder hacer ciertas actividades sin molestar y sin generar conflictos con los vecinos. Esto es lo que llamamos como el bienestar social al que tenemos derecho. Y, por último, otra razón que se me ocurre, que debería ser interesante, por la cual tenemos que mejorar la acústica en las viviendas y debemos trabajar en ello todos, es intentar hacer fuerza, hacer lobbying, para que cuando se haga el etiquetado medioambiental de sostenibilidad de la edificación, se empiece a tener en cuenta a dar peso a las características acústicas de la vivienda o del edificio. Todas estas etiquetas de certificado medioambiental normalmente se basan en puntos que van valorando, en ítems del edificio que se van valorando, y la acústica en casi ningún sitio es obligatoria o, bueno, puntúa muy poco, si es que puntúa, pero yo creo que es una forma de dar un valor al edificio y, claro, un valor al ciudadano. Entonces, bueno, como comentaba, normalmente estas etiquetas se centran en tres ejes, el ecológico, el económico y, por así decir, el sociológico. La parte acústica entraría en la puntuación de la parte más sociológica del edificio y siempre relacionado con salud, confort y bienestar, por así decir. De los distintos sistemas que hay para hacer una certificación medioambiental de un edificio, pues los pocos que incorporan algo de información relativa a las prestaciones acústicas del edificio, ahí concretamente sí que está el Minergy, que le da bastante puntuación a la acústica, pero en general le dan muy poca o nada. ¿En qué se basan? Pues normalmente para tú puntuar algo y darle puntos tienes que tener una valoración del edificio, tienes que decir, pues el edificio tiene al menos un aislamiento de 50 o de 60 o de impacto tanto, de fachada tanto. Entonces, normalmente se basan y por eso está aquí subrayado que necesitan evidencias para darle puntos. Pueden decir, le voy a dar siete puntos en la acústica, pero ¿por qué? Porque sé que tiene estas prestaciones. Entonces, para poder calificarlos, normalmente se sirven de esquemas de clasificación acústica, de puntuaciones. Entonces, yo creo que también en el discurso hacia el que voy, que es la necesidad de desarrollar un esquema de clasificación acústica de viviendas, edificios en España, pues estas certificaciones medioambientales se nutren de eso. O sea, para poder puntuar, para poderle dar puntos, tienen que tener el edificio catalogado de alguna manera o saber que cumple unas determinadas prestaciones. Entonces, así como en síntesis del primer eje de la charla, quiere decir por qué deberíamos andar hacia una mayor calidad en la edificación, pues yo diría que son como tres patitas. Primero, por salud, porque lo necesitamos como ciudadanos. Segundo, porque tenemos derecho a disfrutar de una vivienda que nos permita desarrollar una vida sin molestar al vecino. Y, por último, porque en el mundo en el que nos estamos desarrollando, de hacer edificios cada vez sostenibles, no solo energéticamente, sino en muchos otros puntos, no solamente eficiencia energética cero, no eficiencia energética, sino consumo cero, pues es importante. Y, como os decía, para desarrollar esta parte de sostenibilidad y de etiquetado y de puntuación, es muy bueno, no solo como herramienta de marketing, poder contar con un esquema de clasificación acústica. Entonces, a partir de aquí paso al siguiente hilo conductor de la charla, que es qué es un esquema de clasificación acústica, cómo se desarrolla, qué puntúa y todo este tipo de cosas. Bueno, pues un esquema de clasificación acústica no es nada difícil de entender qué es. Es un baremo que puntúa a los edificios y les da una catalogación. Los esquemas de clasificación acústica pueden tener siete clases, cinco o tres. En principio, de los que conocemos, mínimo tres. Sería el estándar, el que no cumple y el que sí cumple, o el estándar, el que es para vivienda vieja y el que es para vivienda nueva. Normalmente, el mínimo mínimo serían tres clases. Y para catalogar un edificio, pues hay que atenerse, o sea, en general, se atiene a diversas cosas. Cuáles son las prestaciones a ruido aéreo, cuáles son las prestaciones a ruido de impacto, cuáles son las prestaciones de fachada, ruido de instalaciones y, en ocasiones, se puede incluir o no el tiempo de revelación en zonas comunes, ruido de salones, joles, zaguanes, escaleras, recibidores, todo este tipo de cosas. Que, claro, si en estas zonas tú tienes una puerta o una medianera o una pared que colinda con la zona común, pues también el hecho de que el ruido, el tiempo de revelación sea muy alto en esas zonas, puede condicionar o puede empeorar, por decir, la percepción de aislamiento del cerramiento. Y claro, uno cuando va a desarrollar un esquema de clasificación acústica desde cero, dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, para hablar de ruido aéreo voy a utilizar este descriptor, para hablar de ruido de impacto voy a utilizar este, para hablar de fachada voy a utilizar este. Hay muchísimos, yo otro año he dado aquí una charla sobre la variedad de descriptores que hay a nivel internacional para hablar de aislamiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es decir, estos son los descriptores o los parámetros que vamos a utilizar para hacer la escala. Lógicamente, pues hay que asociar a eso unas metodologías de medidas que estén reguladas, una normativa, para poder luego verificarlos cuando haya que verificar un cumplimiento o clasificarlo. Decidir si ponemos tres clases, cinco o siete. Y además, el número de clases que elijamos, pues tiene que ser suficiente para cubrir lo que nos está contando Luis Vega, que el parque edificatorio que tenemos en España es muy antiguo, pero todo lo nuevo, incluso las posibilidades de cosas de muy buenas prestaciones, porque hay mercado y hay gente que lo puede pagar o lo quiere pagar. Y además, bueno, pues una serie de factores, que los saltos entre clases no sean muy grandes, también tiene que ser algo objetivable, no puede ser, es muy bueno, no se escucha al vecino, puedes poner tu tele a mucha potencia y no molestas, tiene que ser todo objetivo. Entonces, para desarrollar un esquema de clasificación acústica, lo primero que se plantea es decir, bueno, pues vamos a ver en nuestro entorno quién tiene y cómo lo tiene y qué han hecho. Entonces, vamos a aprender de lo que existe en Europa en este sentido. Entonces, en Europa hemos encontrado que hay diez países que ya cuentan con un esquema de clasificación acústica funcionando desde hace muchos o pocos años, dependiendo. Aquí tenemos cuáles son, y también esta imagen muestra si esos esquemas de clasificación acústica de alguna manera están mencionados o están referenciados en su correspondiente código técnico. Algunos sí, otros no. Como podéis ver en la diapo, el más antiguo, el esquema de clasificación más antiguo es de 1994, es decir, en Alemania cuenta con esto desde el 94, luego lo han ido revisando, lo han ido actualizando. El país que más recientemente ha desarrollado su esquema de clasificación acústica es Italia, que lo ha desarrollado en 2010, y el que tiene la versión más moderna, o sea, más actual, es Islandia, que aunque el primero lo tuvo en 2003, su última revisión la ha hecho este año. Entonces, sí que hay países que han trabajado mucho y ya se han encontrado con escollos, con los inconvenientes, con las ventajas, y yo creo que merece la pena aprender de las experiencias de otros a la hora de desarrollar un esquema que pudiera ser propio. Esta última línea, que está aquí, voy a hablar ahora de ella, con lo cual no hago referencia, lo demás son los 10 países que están aquí. ¿Pero qué hemos observado? Bueno, vuelvo a la diapo para atrás. Si os fijáis aquí, hay clases ABCD, 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 parece que son todas iguales, pero es mentira. En una se la es la buena, en otra la es la mala. En una el A pide 54 y en el otro A pide 58. O sea, tienen las mismas letritas, pero no se parecen nada entre sí, a pesar de que sean escandinavos todos. No tienen los mismos valores, no tienen los mismos parámetros, es un poco caótico. Y luego mirad, pues hay quien es 1, 2, 3, 4, hay quien tiene más números, más clases, menos clases, o sea que la variedad es tremenda. Esto es lo que nos encontramos en un momento dado, que en Europa se legislaba el aislamiento con distintos parámetros, con distintos valores, y que aquellos países que tenían esquemas de clasificación acústica tenían distintos y todo. Entonces, aquello en un momento dado motivó que se generara un proyecto europeo de colaboración de 28 países europeos más 3 de fuera, y bueno, pues trabajáramos en todas estas cosas. A raíz del trabajo desarrollado, bueno, lo que se hizo fue estudiar estos esquemas de clasificación acústica, debatir entre expertos qué podría ser mejor, qué parámetros son más indicados, qué rangos de frecuencia son los más correctos para hablar de aislamiento. Y con todo este batiburrillo, este proyecto elaboró una propuesta de esquema de clasificación acústica para viviendas. Aunque ahí está muy pequeñito, hay un link a la web donde está toda la documentación, las publicaciones finales, el cómo fue aquello con todo contado por capítulos. Esta propuesta de esquema de clasificación acústica, desde Alemania, que además no estaban participando muy activamente en el proyecto, y por razones que a mí se me escapan, proponen lanzarlo rápidamente como un borrador para desarrollar como normativa internacional. Dicen, ah, pues podíamos coger esta propuesta que habéis trabajado y la lanzamos como un borrador de norma. Y bueno, eso así se hizo. Ahora vuelvo a contarlo. Pero sí quiero comentar cuáles fueron los puntos críticos que nos encontramos en ese momento, cuando estábamos desarrollando. Hay un debate abierto desde hace unos cuantos años sobre hasta qué punto es importante, cuando caracterizamos el aislamiento de un elemento constructivo o de un elemento construido, tener en cuenta su comportamiento por debajo de 100 hercios. En España actualmente, tanto el catálogo de elementos constructivos como la normativa que nos ha enseñado Luis Vega, lo que hace es calcular parámetros con datos medidos a partir de 100 hercios. Y lo que ocurre por debajo de 100 hercios no lo estamos teniendo en cuenta, por distintas razones, porque es más difícil de medir, porque tradicionalmente no se hacía, porque la ISO 717 que calculaba los valores globales no lo incluía, por razones. Pero en Europa hay una tendencia a que esto es importante y además hay soluciones constructivas que parece que se comportan menos bien a bajas frecuencias y que entonces sería importante tenerlo en cuenta. Y hay mucho debate. Entonces, esto, hay presiones, aquí hay muchas cosas, no solo ciencias, sino también intereses, porque por un lado se integre en el sistema de cómo cuantifico el aislamiento o no. Al final, un poco la tendencia es decir, bueno, pues las prestaciones, las clases más exigentes, vamos a exigirles que también se comporten muy bien a bajas frecuencias y a lo mejor las demás o las exigencias básicas, las mínimas, lo que establezca el código técnico de cada país, pues lo vamos a dejar desde 100. Bueno, también se debatió si era mejor cuatro clases o cinco o siete, se llegó a la conclusión de que desde la A a la F podía representar bien todo lo que hay construido en Europa. Se plantea la necesidad o no de regular el tiempo de operación en zonas comunes. Claro, esto se habla, cada país tiene una tradición y si ponerse de acuerdo es dificilísimo. No todo el mundo cede o… No, en mi país lo hemos hecho así siempre y tiene que ser así siempre. Pero si estamos intentando hacer algo europeo, pues tenemos cada uno que intentar ceder un poco. Por ejemplo, uno de los aspectos muy debatidos es si en el aislamiento de fachadas este esquema de clasificación acústica debería poner la exigencia a la fachada o al nivel indoor, dentro, al nivel máximo como tenemos nosotros en la ley del ruido. Hay muchos países que lo que regulan no es la prestación de fachada sino el nivel de inmisión y dicen que esto es fenómeno porque ellos lo llevan haciendo 20 años. ¿Por qué tienes que calificar la fachada? Que si el ruido de fuera cambia, va a cambiar el ruido de dentro. Entonces, esto da para mucho y con dificultad se llegan a acuerdos. También cómo establecer un procedimiento para verificar el cumplimiento. Muchos debates que ahora vamos por el cuarto borrador de esquema de clasificación acústica en ISO. Entonces, como comentaba, se parte de lo que había, se estudia, se debate bastante, se saca un borrador, ese borrador empieza en 2014 como una propuesta de norma en ISO y ahí está, ahí está avanzando despacio, pero avanzando. ¿Qué tiene este borrador? Pues este borrador, algunas de las diapolas voy a pasar deprisa porque son números y yo creo que los números lo puede uno mirar en su casa tranquilamente si quiere. Pero este borrador sigue planteando debates como ¿deberíamos exigir aislamiento a la traquería interna de una vivienda o no? Pues a lo mejor el noruego dice que sí y el italiano dice que no. Entonces, ahí estamos pegándonos unos con otros. ¿O debería incluir un anexo en el que se diga cómo traducir los descriptores de cada país a estos nuevos indicadores que vamos a intentar adoptar todos? ¿O debería incluir una guía para estimar el nivel dentro si hemos regulado el aislamiento de fachada? Tiene muchas cosas que todavía se siguen debatiendo. Así rápidamente y teniendo en cuenta que es cuarto borrador y no es nada definitivo, esto es un poco por donde irían los tiros. Lo cuento deprisa y las cifras, bueno, pues cada uno se las mira despacio en su casa. Pero sí quería señalar lo siguiente. Se pretende que las clases C o CD se correspondan con lo que exigen los países, a lo mejor la exigencia española cae en la D y la exigencia austriaca cae en la C, los niveles de exigencia. Se pretende que las clases E y F sean para edificio construido que tenga opciones a mejora y como decía un poco Luis Vega, decir, bueno, pues yo parto de un F y soy capaz de llevarlo a una E o a una D con la rehabilitación que le he hecho y que las clases B y A sean edificios un poco más de élite, con unas cualidades superiores acústicas. Como veis, he marcado aquí en rojito estas clases superiores, los parámetros que tendrían en cuenta el comportamiento a bajas frecuencias y las clases básicas, por así decir, se calificarían en base a sus prestaciones desde 100. Esto, como digo, es cuarto borrador. Este es al acuerdo al que se ha llegado tras muchas discusiones sobre si conviene o no conviene y las dificultades que supone medir a bajas frecuencias o cambiar las normativas de muchos países que no están dispuestos ahora a meterse en líos de cambiar parámetros o cambiar rangos de frecuencias. Algo parecido. Se ha hecho para impacto. Para los que conozcan más, hay un término de adaptación espectral a ruido de impacto, que es el CI, en España no lo incluimos, pero en otros países sí se incluyen sus exigencias e igualmente toma en cuenta un poco el comportamiento de las soluciones a bajas frecuencias. Entonces, lo mismo, para las clases altas, se decide regular el LNT de 50, que se llama LNT de 50, al de toda la vida nuestro, más el CI desde 50 Hz, y el LNT W, que es el que tenemos también en España. Y las clases altas, ambos descriptores van a tener que cumplir, no solo uno, sino los dos, de manera que cumplan las partes bajas, las altas, porque el CI tiene mucha información que hoy no me da tiempo a hablar de ello. Y lo que serían los básicos, quedan todos regulados, en principio afortunadamente para nosotros, con el mismo parámetro que usamos nosotros en España. Parecido, pues para las instalaciones, hay indicadores para las fuentes de ruido, que son ruidos continuos, que son LAEQs, y para las fuentes de ruido que son más impulsivas o que tienen componentes tonales, pues los máximos son los valores que se van a… Ah, perdón, no estoy con instalaciones todavía, estoy con fachadas. Esta es la diapos de fachadas. La diapos de fachadas, lo que hace, afortunadamente también, parece que se ha llegado a un consenso de lo que vamos a regular es la fachada, con el mismo parámetro que utilizamos en España, de una forma muy parecida, en vez de con el LDI, con el LDEN, pero la filosofía es la misma, y para instalaciones, lo que comentaba, un LAEQ o un L máximo, dependiendo del tipo de fuentes sonoras, si es continua, o son fuentes más bien impulsivas, que tienen golpes, este tipo de fuentes. Y la normativa con la que va a medida cada cosa, pues son las de aéreo, impacto y fachada, y para instalaciones, la 16.032 y la 10.052 como método de control. Bueno, esto es un poco lo que va proponiendo. Para el tiempo de relación en zonas comunes, establece también unos límites, para la clase C, que sería la básica, 1.2 para una caja de escaleras, pero, como se reconoce la dificultad de medir en estos espacios raros, porque no es fácil medir en una caja de escaleras, pues dice, bueno, también lo podría usted calcular con la fórmula de Sabin. ¿Cómo, al final, yo le doy una clase a una vivienda? Digo, yo me he comprado una casa, y en aislamiento a ruido aéreo es tanto, en el ruido de impacto es tanto, en el ruido de fachada es tanto, y instalaciones es tanto. ¿Qué calificación le voy a dar a mi vivienda? A mi vivienda le vamos a dar la calificación peor de todas. Es decir, si yo tengo que a ruido de instalaciones es tipo clase C, pues mi vivienda va a ser calificada a clase C, aunque aéreo sea A y a impacto sea B. ¿Vale? Y si yo soy un promotor y tengo un edificio, pues si yo quiero decir el edificio es tipo, pues va a tener la calificación del peor de las viviendas que hay en ese edificio. Entonces, primero califico las viviendas y luego clasifico el edificio. Eso no quita para que el usuario pueda decir, no, su vivienda es tipo A para aéreo, tipo B para impacto, pero como vivienda queda calificada a tipo C. Esto es un poco, esto está todo tomado de este borrador. Entonces, más o menos esta es la idea. Si tengo varias calificaciones diferentes para cada prestación acústica, pues la vivienda o el edificio se llevará la peor nota posible. ¿Y cómo se plantea la verificación del cumplimiento? Esto está absolutamente naciendo, o sea, pero de momento por donde se pretende, la idea es dar dos opciones, dos caminos. Uno, el ensayo puro después de haber hecho el edificio o la reforma del edificio, lo que sea, es decir, la opción B, medir y un muestreo, que es la que tenemos en España en algunos sitios. Y la opción A, con el fin de reducir el número de medidas, obliga a seguir las tres pautas. El haber hecho, obviamente, primero, también lo tenemos nosotros, un cálculo con la 1, 2, 3, 5, 4, es decir, en proyecto, en fase de proyecto, garantizar una inspección visual, es decir, se va a ir a visitar durante la obra varias veces, que no haya defectos de ejecución, y medir un número más pequeño de casos. Pero, como digo, esta parte de verificación, que yo os pongo a título informativo, sobre todo por si alguien tiene ideas a aportar, pues por aquí es por donde se está trabajando. Bueno, voy a pasar, porque si no se retrasan mucho las charlas. Sí me interesa comentar qué está pasando en España. Esto yo lo que he contado hasta ahora es a título internacional. Es una norma que se está desarrollando en el seno de ISO. El cotilleo también está muy bien, y entonces yo cotilleo. En ISO se desarrolla esta norma. ISO es internacional. En general, las normas que se desarrollan en ISO suelen, o muchas veces, desarrollarse paralelamente en CEN, que es lo mismo, pero en Europa, el Comité de Normalización Europeo. Entonces, todo lo que adopta CEN, tenemos la obligación de adoptarlo los países de la Unión Europea. Si CEN lo adopta, automáticamente nosotros lo tenemos que adoptar. ¿Qué pasa? Que esto es bastante conflictivo. Parece muy sencillo, pero todo el mundo tiene muchos intereses. Y esta es, al menos en acústica, de las pocas normas que se está desarrollando en ISO que se ha decidido desvincular de CEN. Es decir, se va a desarrollar en ISO y no va a ser automáticamente adoptada por CEN. ¿Por qué? Porque ningún país quiere que le obliguen a adoptarlo. Porque todos tienen sus tres esquemas de clasificación acústica. Entonces, pues esto nadie nos va a obligar a adoptar la norma ISO. Pero si va a estar ahí, se va a desarrollar para que pueda servir de patrón para cuando los países vayan o bien adoptando o bien modificando sus esquemas de clasificación acústica. Entonces, bueno, pues en España hay interés en que haya algún tipo de esquema de clasificación acústica. En el comité en el que yo estoy de secretaria, que es el SC2, que es de Acústica y la Edificación, en mayo, pues nos llegó, bueno, antes de mayo nos llegó la solicitud de algunos grupos que decían ¿cuándo vamos a desarrollar nosotros nuestro propio esquema de clasificación acústica? Entonces, en mayo, bueno, pues decidimos crear este grupo de trabajo incipiente, por así decir, empezando y para empezar sin dar palos de ciego, pues hemos decidido empezar tomando como base el documento ISO. Hemos solicitado autorización a ISO porque normalmente la forma de trabajar es al revés. Lo desarrollan en ISO y luego lo adoptamos. Y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, tomamos su trabajo como punto de partida y a partir de ahí vamos a adaptarlo a la casuística y a las posibilidades del mercado y de la normativa española. ¿Vale? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora en España. Y ya para terminar y casi irlo con la ponencia de Luis, creo que esto tiene mucho interés no solo para todo lo que se construya en lo sucesivo, sino tiene muchísimo interés para lo que es aplicar el DBHR a edificios existentes, para rehabilitaciones y también para como parte del informe de evaluación del edificio, que aunque no es obligatorio, a lo mejor si ahí los edificios empiezan a estar catalogados también acústicamente, pues es una información sobre qué se puede hacer y cómo se puede actuar. Y bueno, pues nada más. Esto es lo que yo quería contaros y estoy a la disposición de todos para contestar preguntas por e-mail, por teléfono o cuando sea necesario. Gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos